Tenía 11 años sin ver a mi familia, a mis nietos, pues no, no los conocía. Ya cuando vi yo a mi hija y a mis nietas, las abracé y le dije, yo soy su mamá de la muchacha y ustedes son mis nietas y yo soy su abuelita. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarlos, llorar de alegría. Con ganas de llorar y estar abrazando a mis hijos, estoy muy agradecida de Palomas Mensajeras, que por ellos pues tuvimos todo eso. Estamos muy agradecidas por las Palomas Mensajeras. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles. Lunes 21 de octubre del 2018. La consulta sobre el aeropuerto es ilegal, asegura la Secretaría de Economía. El PRD presentará denuncia ante el INE por consulta de Andrés Manuel López Obrador. Paran clases, profesores de la Universidad Michoacana se unen al paro nacional. Del 16 al 19 de noviembre, la octava edición del Buen Fin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para ustedes este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, pues precisamente iniciamos con la noticia de que la consulta, bueno, le favoreció a lo que siempre dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Bueno, y en este sentido, el delegado de la Secretaría de Economía en Michoacán, bueno, dice que esta es ilegal, que carece de cualquier sustento legal. La información con Yasmín Ferreira. La consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México realizada en días pasados no tiene sustento constitucional, aseguró el delegado de la Secretaría de Economía en el Estado, Zeus Rodríguez. Aseguró que legalmente el único proyecto con viabilidad y posibilidad es el de Texcoco debido a que es todo un plan integral. Aseguró que preguntarle a la sociedad es importante, pero no debería de definir un proyecto de esa envergadura. Consideró que el haber decidido por la construcción en Santa Lucía generará un impacto económico para el país y el Estado, pues la incertidumbre genera nerviosismo y ejemplo de ello es el manejo de las bolsas y el dólar con respecto al peso mexicano. Aseguró que el gobierno federal continuará en la posición de respaldar y hacer valer la obra en Texcoco, pues es el único proyecto sustentado legalmente. Finalmente comentó que apenas el 1% de la ciudadanía opinó en la consulta y no pueden ser la voz de 120 millones de mexicanos. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y no solo el delegado de la Secretaría de Economía en Michoacán, sino también el PRD se manifiesta en contra de esta consulta que concluyó este domingo. Y bueno, pues dice el dirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez, que interpondrá una queja ante el INE sobre esta consulta. La información es de Alejandra Martínez. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática informó que presentará una queja en el Instituto Nacional Electoral por la ilegalidad en la consulta que realizó este fin de semana el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para conocer la opinión popular sobre la continuidad del aeropuerto en Texcoco o el proyecto en Santa Lucía. Así lo dejó de manifiesto el líder michoacano de lauri negro, Antonio Soto Sánchez, al calificar de ilegal pifia y tomadura de pelo para los mexicanos la consulta realizada por el próximo jefe del Ejecutivo Federal. Y es que aseguró un millón de personas que votaron en la consulta en el país por 120 millones de mexicanos, aunado a que aseguró la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México provocará la pérdida de 100 mil millones de pesos. La queja que presentó este lunes el PRD contra el INE es para obligar al consejero presidente Lorenzo Córdoba a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la citada consulta, ya que afirmó es violatorio del artículo 35, fracción octava. Soto Sánchez lamentó las declaraciones que realizó López Obrador respecto a los críticos que opinaron en contra de la consulta y aseguró que únicamente logra polarizar a la sociedad y fomentar una lucha entre pobres y ricos, situación que calificó de alarmante. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Habíamos comentado aquí en este espacio hace algunos días que había la confianza de que, a final de cuentas, la decisión, aunque en las boletas fuese por Santa Lucía, porque claramente quien salió a votar son los acólitos, vamos a decirlo así, del señor Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente sin ningún conocimiento técnico, sin nada, simplemente votar por la opción que López Obrador había decidido que se votara. Pero le comentaba, había alguna expectativa, alguna esperanza de que, a final de cuentas, cupiera la sensatez en el presidente electo y se decidiera por la opción de continuar con los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, pues porque es lo más sensato, es lo que haría cualquier persona con dos dedos de frente. Pero bueno, aquí la necedad, y yo no sé si el interés de otro tipo, llevaron a que se cancele, hoy lo anuncia López Obrador, a que se cancele este proyecto de Texcoco. El gobierno de México va a perder 160 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero, nada más para que nos demos idea. Todo el gobierno de Michoacán tiene, para todo el año, más o menos 60 mil millones de pesos. Es decir, el gobierno federal va a perder casi lo de tres años de todo Michoacán, todo un estado como Michoacán, de presupuesto lo va a perder, lo va a tirar a la basura, porque va a tener que indemnizar a todas aquellas empresas que ya habían invertido estas cantidades en el nuevo aeropuerto, porque lleva un avance del 30%, que se va a quedar ahí, y que hay que indemnizarlos. Hay que pagar, más lo que va a costar la rehabilitación del actual aeropuerto, que ya no tiene nada que rehabilitarse, le está totalmente ya desfasado, pero bueno, se le va a rehabilitar, supongo que se le van a tapar las goteras que tiene por todos lados ese aeropuerto, el Benito Juárez, y bueno, pues se va a construir unas pistas aéreas adicionales en Santa Lucía. Es un proyecto sacado de la nada, y déjeme decirle que lo preocupante no es eso, ni siquiera son los 160 mil millones de pesos que se van a perder, que en sí mismo ya es un grave problema, no es lo más grave. Ni siquiera que hoy los empresarios de todo el mundo y de México, por supuesto, digan, pues en México no volvemos a invertir, porque ya sabemos lo que pasa con nuestras inversiones, que es gravísimo. Pero hay una cosa todavía más grave, si es que cupiera, es que ya se le encontró el caminito para que cualquier decisión que el presidente, en funciones López Obrador, quiera tomar, así sea ilegal, simplemente se va a escudar en que el pueblo lo va a decidir en una consulta. ¿Y de qué estoy hablando? De desaparecer el INE, de quitar la autonomía al Banco de México, de desaparecer la libertad de expresión, como artículo consagrado en la Constitución, y ojo, en cinco años, perfectamente también, poner a consideración del pueblo, si queremos que él se relija por otros seis años, violentando la Constitución, pero, pues esta se puede modificar si el pueblo, entre comillas, quiere y manda. Ese es lo peligroso que nos está enviando hoy esta señal López Obrador, que lo que quiera, lo que quiera decidir, simplemente va a decir que el pueblo vota y el pueblo manda. Cualquier decisión, ¿eh? Cualquiera. La que usted se imagine, el pueblo va a salir a votar y a mandar, por supuesto, en una consulta tan amañada como esta, pues lo que desea hacer el presidente en ese momento ya López Obrador, lo va a poder hacer, repito, sin ningún contrapeso, sin ningún equilibrio, sin ninguna contención de nada. Eso es lo más grave de, inclusive, que los aspectos financieros, que sí son graves, por supuesto, de inversiones y demás, que son muy graves, pero es todavía más delicado y preocupante lo que puede venirse a la México en los próximos seis años, sino al tiempo. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. Bueno, y el día de hoy se unieron al paro nacional los profesores de la Universidad Michoacana. La información con Tere de la Torre. Profesores de la Universidad Michoacana iniciaron paro de clases por 12 horas desde temprana hora de este lunes, tal y como lo habían anunciado el viernes pasado, sumándose al Movimiento Nacional de los Sindicatos de Trabajadores Universitarios de las Universidades Estatales Públicas del país, afiliados a la Confederación CONTU, ello por la acusación de que los gobiernos estatales de los estados a los que pertenecen las 10 universidades con quebranto financiero no han atendido esta problemática. Así, los salones amanecieron cerrados en los planteles de facultades y escuelas de la Casa de Hidalgo, así como los laboratorios, y sólo acudieron algunos cuantos jóvenes que no se enteraron y debieron regresar a casa o quedarse platicando un rato en las bancas de los patios. Así también la demanda general de los sindicalizados universitarios es la falta del pago de salarios y prestaciones de manera puntual. Y, conforme a los acuerdos nacionales, se llevó a cabo simultáneamente en todo el país este paro desde las 7 horas hasta las 19. No obstante, en particular en la Universidad Michoacana, los espumistas que lidera Gaudencionaya Sánchez sumaron a este paro la exigencia de que les sea retribuida total y completa la primera quincena de octubre, ya que sólo se les depositó el 30% de esta, además, ante la incertidumbre de que no hay dinero para pagar la segunda quincena de octubre que ya se avecina y porque las gestiones no han prosperado y no hay líquides en la máxima casa de estudios. Por su parte, el SUEUM, el gremio que agrupa a los empleados universitarios, en su mayoría, permanecieron laborando y las oficinas estuvieron abiertas de manera normal, ya que no tienen en su plan de acción, por el momento, paralizar labores, así como también los del STUMICH, el sindicato separado, también de empleados nicolaitas. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y cierra el proceso de admisión, precisamente, de la Universidad Michoacana con 17.065 nuevos alumnos. El detalle con Tere de la Torre. Poco más de 2.000 jóvenes aspirantes que estuvieron en lista de espera han sido ya reubicados en total en diversas carreras afines a la licenciatura a la que pretendían ingresar originalmente de acuerdo al bachillerato cursado, pero que no pudieron alcanzar un lugar en áreas académicas demandadas, confirmó el secretario de la Universidad Michoacana, Salvador García Espinosa, tras informar que ya está cerrado el proceso de nuevo ingreso correspondiente al actual ciclo escolar 2018-2019. En entrevista reconoció que hubo otros más que rechazaron la oferta de la Comisión de Ingreso de Consejo Universitario que les ofertó los lugares en los que quedaban disponibles en ciertas carreras ya al final y optaron por matricularse en otra institución. Estos jóvenes que estaban en lista de espera sumaron 4.401 y quedaron reubicados 2.000, poco más. En esto que fue la última y segunda etapa de este proceso de la convocatoria de nuevo ingreso y luego de que en la primera quedaron inscritos 15.065 estudiantes que fueron aceptados luego de presentar su examen de admisión, haciendo un total de 17.065 nuevos alumnos para este ciclo presente de la Universidad Michoacana. García Espinosa repuso que es el segundo año consecutivo en que este proceso que se ha blindado y se ha transparentado en sus trámites y gratuidad fue de manera limpia y sin presiones de grupos de la CUL luego de que Consejo Universitario determinó justamente hace dos años que el único criterio de ingreso es el de presentar el examen de admisión y todo este procedimiento ha sido avalado y testificado por notario público. Teresa de la Torre, respuesta. En más de educación, denuncia Colegio de Morelia que falta un millón y medio de pesos en esa institución educativa. La información con Carla Ayala. El gobierno municipal de Morelia le debe aproximadamente un millón de pesos a las escuelas privadas que convinieron para las becas del Colegio de Morelia, informó la directora de la dependencia, Omega Vásquez. En la instalación de la Junta de Gobierno del Colegio de Morelia, la titular del área dio los pormenores sobre las irregularidades que encontró en la dependencia dentro de las acciones de revisión en el proceso de entrega-recepción. De una lista de malos manejos administrativos en la paramunicipal, la directora destacó la deuda que ha descubierto con 10 escuelas privadas, quienes entregaron facturas al ayuntamiento, mismas que hasta el momento no han sido saldadas. Cabe destacar que la deuda de un millón de pesos corresponden hasta antes de marzo, fecha en que concluyó el convenio. Es decir, que no están contabilizados los pendientes que han sido adquiridos después, ya que los alumnos no fueron dados de baja. La lista de beneficiados que reportaron los independientes desde un inicio fue de 513 jóvenes, a quienes se les dijo que podían estudiar mientras durara la administración. Mensaje contrario al que reportan los beneficiados, porque ellos dicen que duraría hasta terminar su grado profesional o de bachillerato. En el informe, el Ayuntamiento Independiente combino con 16 instituciones privadas en el 2016, de las cuales 10 fueron localizadas en las facturas y recibos de 317 estudiantes, de los cuales 180 han sido revisados caso por caso tras las manifestaciones realizadas por los afectados de la cancelación del programa. Las becas que otorgó el Ayuntamiento Independiente cubría de entre $1,600 a $2,000 por cada alumno, mientras que las escuelas ponían otra parte, para que los estudiantes no pusieran ni un solo peso de inscripción y de colegiatura. Además, la directora aceptó que existen casos de éxito de jóvenes estudiantes que sin el apoyo del Ayuntamiento de Morelia no hubieran podido tener un futuro mejor, ya que han demostrado tener la capacidad y ganas de destacar. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por Raúl Morón Orozco, se comprometió a saldar la deuda pendiente con las 10 universidades que tienen facturas ingresadas en la tesorería del municipio. Finalmente, Omega Vásquez aclaró que el programa está cancelado. Sin embargo, en algunos casos se estudiarán la forma para que el Ayuntamiento les apoye con una parte, las instituciones privadas con otra, y los alumnos pongan el resto del monto de las colegiaturas hasta que terminen su escuela. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y déjeme decirle que en este sentido el ex titular del colegio de Morelia, Alejandro Amante, bueno, hizo la aclaración al respecto y dice que no hay ninguna irregularidad, que todo se debió a, bueno, pues una huelga que hubo y no se pudo hacer la transferencia del dinero. Pero vamos al detalle con Carla Ayala. Alejandro Amante Urbina desmintió lo dicho por la actual administración municipal encabezada por Raúl Morón Orozco sobre los desfalcos y malos manejos al interior de la dependencia que dirigía y del programa de becas en escuelas de paga que otorgaba a jóvenes de escasos recursos. En entrevista radiofónica, el exdirector del colegio de Morelia aclaró que el Ayuntamiento Independiente no dejó endeudado a la dependencia con respecto a las pérdidas reportadas por la directora Omega Vásquez referente al programa de becas. Luego de que la nueva directora del colegio de Morelia informara sobre una deuda de un millón de pesos que adquirió el ayuntamiento con universidades privadas después de que recibió facturas de 10 instituciones privadas, Amante Urbina aseguró que el dinero está en tesorería. En ese tenor, el exdirector comunicó que son 900 mil pesos los que quedaron a deber a 10 escuelas privadas que emitieron sus facturas en el ayuntamiento, eso en el mes de enero del 2018, mismas que el gobierno encabezado por Alfonso Martínez Alcázar no pudo pagarles porque con la toma de las oficinas administrativas que realizó el sindicato mayoritario se desajustaron los tiempos. Alejandro Amante sostuvo que los 900 mil pesos que supone son el millón que reportó Omega Vásquez, estos deben aparecer en la tesorería, ya que en el proceso de pago solo hacía falta la transferencia del recurso al colegio de Morelia, con lo cual se realizaría la liquidación de las facturas en cuestión. Finalmente, el exfuncionario detalló que el programa inició con el apoyo federal de PRONAPRED, sin embargo, en el 2017 fue retirado el recurso porque desapareció. No obstante, Martínez Alcázar decidió darle la continuidad con el dinero del ayuntamiento, razón por la cual se destinó para la dependencia 2.5 millones de pesos en los dos últimos ejercicios fiscales para el programa de becas específicamente, el cual calificó de los mayores éxitos de la pasada administración. Carla Yala, respuesta. Y en Pañales, el periodismo con víctimas de violencia. Jessica Aguirre con el detalle. En Pañales, se encuentra la cobertura periodística de hechos con víctimas y que ésta sea cuidadosa para no revictimizar a los afectados, señaló María Esther Azuela, representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Durante la presentación del manual de cobertura periodística de hechos con víctimas, la rueda de prensa señaló que los medios de comunicación tienen la labor de visibilizar la problemática y la historia por la que atraviesan las víctimas, pero ante todo, darle voz lo que generará impresiones en personas desconocidas y que en ocasiones, por tener una historia atractiva, se publican aspectos personales y como reportero se es más incisivo en las víctimas, de ahí que estas capacitaciones servirán para no revictimizar a las personas, ya que en ocasiones se pierde sensibilidad por hacer la nota. Por ello, en el manual se explican los derechos tanto de las víctimas como de los comunicadores que cubren este tipo de noticias. Por su parte, Julieta López Bautista, coordinadora de comunicación social, indicó que el cubrir hechos con víctimas es un tema sensible, por ello el garantizar los derechos de víctimas, ya que el revictimizar con un manejo de mala información puede afectar igual o peor que el propio hecho, lo que puede trasgredir la imagen de la víctima, de ahí que este taller es parte de la profesionalización de periodistas y comunicadores para que cada vez más estén informados. Jessica Aguirre, Respuesta Y el Edil Moreliano, Raúl Morón Orozco, bueno, informa, nos da a conocer a los medios de comunicación que está llegando comida caduca de la Secretaría de Gobernación Federal, que lo que, bueno, con lo que respecta a colchones y enseres, bueno, pues estos están siendo entregados, sin embargo, la comida viene en mal estado. La información con Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, reveló que de los apoyos que llegaron de la Ciudad de México, a raíz de la contingencia de emergencia que se declaró en el municipio, ello por las inundaciones, en el caso de las despensas, hay alimentos que están echados a perder. En entrevista, el alcalde capitalino informó que Protección Civil ha separado la comida caduca que envió la Secretaría de Gobernación, porque ese alimento no se repartirá a los damnificados quienes desde el fin de semana han recibido los demás apoyos. La comida echada a perder será reportada a las autoridades federales, en tanto, sí serán repartidas las colchonetas, cobijas y productos que llegaron el sábado pasado a Morelia, mismos que servirán para apoyar a 1.300 familias donde viven alrededor de 30.000 personas. El alcalde señaló que hace falta que lleguen las botellas de agua y demás apoyos en productos, los cuales esperan arriba en la capital michoacana en el transcurso de la semana. En tanto, junto con el gobierno del estado, realizarán la colecta entre las dependencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones civiles y religiosas, así como con la sociedad civil, con la finalidad de juntar entre 15 a 20 millones de pesos para comprar en seres perdidos en inundaciones, los cuales serán entregados a los damnificados. Carla Yala, respuesta. Y ya que hablamos del ayuntamiento de Morelia, Bueno, pues déjeme decirle que también anuncia el ayuntamiento que volverá a bachear, es decir, vuelve a iniciar su programa de bacheo y espera que para finales de año la ciudad esté sin baches. La información con Carla Yala. Pese a que el ayuntamiento de Morelia paró labores de bacheo por las lluvias registradas en la capital michoacana, el presidente Raúl Morón Orozco volvió a comprometerse para arreglar todas las calles hasta antes de que termine este año. Por el mal tiempo en Morelia, el gobierno municipal determinó no avanzar con el programa de regeneración vial, mismo con el cual el municipio haría realidad la promesa de dejar la ciudad sin baches. Por lo anterior, por segunda ocasión, el ayuntamiento capitalino arrancó el programa de regeneración vial, en el cual en este nuevo intento participarán 10 empresarios del sector constructor, quienes donarán material y mano de obra para poder hacer la transformación. En la colonia Lomas del Valle, empleados municipales, secretarios y empresarios se dieron cita para reiniciar el programa de bacheo, en el cual, a decir de presidente, se va a componer el total de las calles de Morelia. En entrevista, el alcalde indicó que el municipio pondrá alrededor de 200 millones de pesos para la atención de las calles. Finalmente, el edil explicó que de nada sirvió el trabajo realizado hasta ahora en el tema de baches, ya que se volvieron a destapar las zonas intervenidas debido a que se hicieron los trabajos cuando llovía, eso a petición de los ciudadanos, quienes le exigían que arreglaran las vialidades porque era imposible transitar. Carla, ya la respuesta. Y en otros temas, del 16 al 19 de noviembre, tendrá lugar la octava edición de El Buen Fin, que, bueno, pues espera la iniciativa privada a superar la derrama económica precisamente del año pasado. Yadmin Ferreira con el detalle. Con una expectativa de superar las ventas por más de 50 millones de pesos, del 16 al 19 de noviembre se realizará la octava edición de la venta anual de El Buen Fin. Luis Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, señaló que como cada año esta es la oportunidad de muchos mexicanos de incluso no solo proyectar, sino adquirir en muchas ocasiones hasta su patrimonio. De ahí la importancia de seguir impulsando este tipo de campañas que generan también que la economía nacional se mueva. En conferencia de prensa informó que para esta edición participarán cerca de 800 empresas y comercios que ofertarán con buenos precios y facilidad de sus productos. En tanto, la Profeco el año pasado recibió alrededor de 26 quejas por abusos, por alterar precios, no respetar los descuentos, entre otras irregularidades, refirió el delegado Edgardo Castro. Según los comerciantes y las autoridades del ramo, estiman que este año las ventas incrementen hasta en un 35%. Hay que señalar que a nivel nacional, durante 2017 se vendieron más de 93 mil millones de pesos y participaron arriba de 60 mil empresas y establecimientos. Yasmin Ferreira, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Le esperamos el día de mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. En esta administración conseguimos la remodelación del área de cirugía endoscópica ginecológica para la realización de procedimientos de histeroscopía. Enseñamos gente del extranjero, médicos nacionales en entrenamiento, en este tipo de procedimientos de mínima invasión ginecológica. El beneficio para las pacientes es que la cirugía endoscópica disminuye el número de días de estancia intrahospitalaria. La recuperación de los pacientes es una recuperación más o menos de alrededor de una semana en comparación con procedimientos que duran de 30 a 45 días. Tercer informe de gobierno, Silván Mauroles.